Saludos, muy buenas. Comienza una nueva edición de Canasta D4 para abordar el mundo del baloncesto en nuestra provincia. Y en una semana en la que nos aprestamos a vivir el derbi del baloncesto regional de la DECO Oro, el derbi provincial entre el Unión Baloncesto La Palma y el Iberostar Canarias. Eso va a ser el próximo viernes 30 de marzo a partir de las 9 de la noche en el pabellón Roberto Estrello de Santa Cruz de La Palma. Pues ya como tal y como la adelantábamos la semana pasada, tanto Canal 4 como Canal 11, La Palma les van a ofrecer en directo, les vamos a ofrecer en directo este encuentro. Hay que insistir y hay que recordar que desgraciadamente después de la última derrota del equipo de Alejandro Martínez, no se va a consumar ahí el ascenso de manera matemática del conjunto aurinegro, pero sí muchas de las opciones de ascender a la máxima categoría, a la ACB. Mientras que en el Unión Baloncesto La Palma también se juega pues a acabar lo mejor posicionado posible de cara a los play-offs de ascenso. Y nos gustaría por supuesto recordarles que Canal 4 y Canal 11 lo van a ofrecer en directo. Lo mejor y más apasionante del baloncesto canario, solo aquí en Canal 4, este viernes 30 a las 9 de la noche. Canal 4 Trenife con el ascenso del Canarias. Canal 4 y Canal 11 con el Unión Baloncesto La Palma y con el Iberostar Canarias. Recuerden también que hoy vamos a dar a conocer los ganadores de ese sorteo que llevamos realizando ya varias semanas para dos viajes de manera gratuita para presenciar el partido en La Palma, gracias al Conviaje. Eso lo haremos en el comienzo de la tertulia, en la segunda parte de nuestro programa. Y ahora nos vamos a centrar por supuesto en el derbi. Y vamos a hablar primero con el presidente de la Unión Baloncesto La Palma, lo hacemos a través del teléfono. Antonio Acosta, muy buenas. Muy buenas, buenas. Queda poco ya para que llegue este derbi que parece ser de los más atractivos de los últimos años, ¿no? Sí, parece que yo creo que llegamos los dos equipos en un estado de forma muy buena, a pesar de que en las últimas jornadas no hayamos respondido a victorias para cada uno de los equipos. Pero bueno, yo creo que venimos demostrando temporada tras temporada los esfuerzos que ambos clubes están haciendo en la Leporo. Nosotros además este año pues tenemos la suerte de estar en la zona alta de la tabla, intentando pues destacar por un juego distinto, por mucha juventud dentro de nuestro equipo. Y bueno, yo creo que es el derbi al que llegamos con más posibilidad de los dos equipos. Va a ser un partido muy, muy intenso, con un espectáculo no solo dentro de la pista, sino también en la graja. Y eso para el amante del baloncesto y para la gente de La Palma va a ser un grandísimo día. Quien iba a decir en verano, a principio de temporada, que el 30 de marzo el Unión Baloncesto-La Palma, en el derbi con el Iberostar Canarias, se iba a estar jugando ahí, a acabar en las primeras plazas para poder disfrutar play-offs de ascenso. Bueno, la temporada nos ha ido colocando en una situación muy distinta a la que podíamos prever desde el principio, ¿no? Cuando se hablaba de un equipo muy joven, de un equipo quizás con falta de músculo en el interior, con muchas ilusiones, pero con muchas incógnitas de lo que podía pasar con algún que otro jugador, con esos problemas que podía suponer el movimiento de jugadores desde Gran Canaria a La Palma y de La Palma a Gran Canaria. Pero al final, poco a poco, con un trabajo muy intenso por parte del cuerpo técnico y yo creo que el desarrollo del hambre que cada jugador tiene dentro de sí, y en este caso debido casi a la juventud y a la posibilidad de poder estar en uno de los grandes, como es el Gran Canaria en ACB, pues ha hecho que el equipo se fuera metiendo arriba, que fuéramos consolidando poco a poco, pues siendo el equipo revelación de la temporada y si me hubieran dicho al principio de temporada que firmara estar en el noveno... Ser el noveno que firmara el cierre de la temporada, lo hubiera firmado a Oserrado. ¿Qué nos puede decir del Iberostar Canaria? Que estaba donde se preveía, ¿no? O que está, mejor dicho, donde se preveía en un principio. Siempre dije desde el principio, por encima incluso de lo que Félix decía, ¿no? Yo siempre, cada vez que había una entrevista decía que yo entendía que Félix no quisiera lanzar las campanas al vuelo, pero que yo entendía que el Canarias era el claro favorito para el ascenso directo al ACB, que tenía una gran plantilla, además poco a poco fue haciendo esas plantillas más grandes, y bueno, yo creo que ha hecho un trabajo, Alejandro ha hecho un trabajo con el grupo humano que tiene, con muchísima calidad, un trabajo intenso para estar ahí en esa parte alta, manteniendo sobre todo una estabilidad en cuanto al juego y a los resultados, y bueno, pese a algún traspié que ha tenido, pues ha marcado esa diferencia con respecto al resto de los equipos, y yo creo que esa distancia se irá manteniendo hasta el final de la temporada, y al final pues ascenderá directamente y los demás tendremos que fajarnos en los duelos de playoff. ¿Quién cree usted que llega en mejor momento, el Unión Valorcez de La Palma o el Iberostar Canarias? Bueno, yo creo que llega en mejor momento el Canarias, simplemente por el hecho de que tiene una plantilla muy larga, nosotros hemos tenido algún que otro problema en las últimas jornadas, con muchos problemas físicos, además, pues bueno, en el día de hoy dos de nuestros jugadores han tenido que marchar a Gran Canarias, tanto Cristian como Ibao, pues llegaban ayer de viaje y prácticamente hoy al mediodía salían para Gran Canarias, debido a problemas físicos con algunos de los jugadores del Gran Canaria, vamos a entrenar esta semana un poco mermados, veníamos con tres jugadores tocados del viaje a Menorca, que fue un viaje infernal, en el cual pues el equipo tuvo que madrugar a las seis de la mañana en dos de las noches que tuvimos que desplazarnos fuera, con cuatro noches fuera de la isla, yo creo que el Canarias llega en mejores condiciones al derbi, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a hacer un esfuerzo y a darlo todo por mantener esa tensión durante todo el partido e intentar llevarnos al gato al agua y darle, yo creo que a nuestra gente con una victoria en casa, con el Canarias sabe, porque quieras o no, el líder es el equipo destacado de esta liga y bueno, y para mí lo más importante es que demos espectáculo y que mantengamos la tensión hasta el final del partido. ¿Qué tal la expectación de cara al viernes? Oh, muy buena, muy buena. ¿Se nota en La Palma también? ¿Perdón? ¿Se nota en Santa Cruz de La Palma? ¿En La Palma? Sí, sí, sí se nota. Yo creo que vamos a hacer la entrada de la temporada, yo creo firmemente que vamos a rozar el lleno en el multiuso, será la primera vez, también es una instalación muy nueva y para nosotros será importante pues ver ese espectáculo en las gradas, aunque tenemos un pabellón un tanto curioso y hay mucha gente que le gusta ver el baloncesto de pie en esos fondos de, como llamamos aquí, en los balcones, en los fondos que hay detrás de canasta y bueno, pero entendemos que vamos a llenar, la expectativa es enorme, hemos hecho venta previa que ha empezado en esta mañana, hay mucha demanda y ya desde esta mañana a primera hora que hubo un problema con la imprenta y no podíamos poner las entradas hasta media mañana a la venta, pues ya desde primera hora estaban llamando de los puntos de venta porque la gente había pasado a comprar, eso quiere decir que hay mucha expectativa, que la gente no quiere quedarse sin entradas, que vamos a saber más o menos el aforo que podemos tener antes del viernes y para nosotros eso es una ilusión y yo creo que para el equipo haberse arropado con tanto público también debe ser motivante. Una cosa al margen de lo meramente deportivo y del derbi, ¿qué tal el otro día la reunión con el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, acompañado por cierto del presidente del club de los sextos Canarias, Félix Hernández? Bueno, yo al salir lo decía, es una sensación agridulce, en la cual las dos partes poníamos sobre la mesa nuestra situación, o sea, nosotros hacer efectivo un contrato firmado que teníamos con el gobierno, el gobierno y su presidente nos exponían a la situación presupuestaria del gobierno y por qué se planteaba ese 68% de recorte, en principio no es muy halagüeño una posible solución para esto, nosotros le transmitíamos que eso podía suponer el cierre del club, en el caso del U de la Palma, porque suponía en torno al 15% de nuestro presupuesto, más el coste de playoff, nos podíamos ir al 25% de una desviación presupuestaria que no podríamos soportar, y bueno, el presidente lo entendía, nos hemos emplazado de nuevo a intentar hablar un poco más adelante para ver posibles soluciones, que no sé de dónde pueden salir, pero bueno, si incluso se hablaba de renegociar el convenio e intentar buscar alguna solución, pero bueno, como te decía, una sensación agridulce, de la mano del Canarias, como siempre desde el principio, nosotros nos planteamos ir de la mano en esta reclamación, porque ya fuimos de la mano cuando el Canarias ascendió los tres equipos en ese momento para cerrar las subvenciones del gobierno de Canarias, y yo creo que era el momento, en los momentos malos también, ir de la mano para buscar una solución para ambos clubes. Está claro, y a ver si se soluciona. Por último, ¿cómo valora el esfuerzo que van a realizar tanto Canal 4 y Canal 11 para ofrecer el partido, el derbi en directo? Bueno, yo creo que para empezar de Canal 11 podríamos decir muchas cosas, nos acompaña en todos los partidos, la tele nuestra, la tele del club, la tele que jornada tras jornada en casa ha ido retransmitiendo nuestros partidos en diferido, para que nuestra gente, los que no pueden acudir al pabellón, tanto sábado como domingo, puedan disfrutar de ellos, aparte pues la colaboración con el club siempre, y yo creo que la suma con Canal 4 para poder transmitir eso a la provincia es importantísimo, ¿no? Sobre todo porque habrá mucho aficionado que no se podrá desplazar, también porque si tenemos lleno en el pabellón habrá mucha gente que no podrá tener entrada para ver el derbi, y es importante que desde su casa puedan ver ese partido, aunque no es lo mismo vivir el espectáculo en directo. Está claro. Tonia Costa, gracias. Gracias a ustedes. Venga, y suerte para el viernes. Presidente de la Unión Baloncesto La Palma, aquí en Canasta de 4. Y ahora vamos a saludar a nuestro compañero Javi Fernández. Javi, muy buenas. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Bien. Y del Canarias, ¿qué decimos? Que viene de caer derrotado, ¿no? Efectivamente, 7-7-6-3 ante el Melilla Baloncesto. Todos pretendíamos decir aquello de que el Canarias ascendiese en La Palma, de ser fuera de casa que hubiese sido en La Palma, lógicamente mejor que en cualquier otro sitio, y si no, en casa. Pero ya sabemos que en La Palma no puede ser, pero sí en La Palma tiene que ser la búsqueda de esa victoria que le haga al Canarias tener el último pasito para poder ascender. Así que no por eso deja de ser el partido mucho más que atractivo, y sobre todo porque no deja de ser un derbi provincial con todo lo que ello también conlleva. Y esa derrota frente al Melilla no estaba, entre comillas, en los planes de poder decir que se ascendiesen dos partidos. Ya no puede ser en La Palma, como decíamos, pero sí puede caer entre los planes al tratarse de un rival de la entidad como el Melilla, que a un partido puede ganar a cualquier rival. No fue el mejor partido precisamente del Club Baloncesto Canarias, del equipo de Alejandro Martínez, el del pasado fin de semana, ¿no? No, y además todo ello también, si lo miramos por números, cerró muy bien en el interior, defensivamente hablando al Melilla, el decano del Baloncesto Española, el conjunto Aurinegro, porque por dentro precisamente es donde menos puntos vinieron, supieron defender muy bien a Jaquim Donald, al señor Richie Guillén, que anotaron seis puntos cada uno. Lo cual sí es noticia, ¿no? Lo cual sí es noticia. Y desde fuera, pues ahí llegaron los puntos de Ricciotti y de Levi Ross, con 15 para el americano y 16 para el argentino. Así que ahí es donde el Melilla se llevó el gato al agua, en la defensa interior. Y desde fuera el Canarias tampoco es que tuviese su día, dependió muchísimo, como decimos, de la efectividad de dos jugadores y fue donde terminó por romperse el partido. Tú de cara al partido del viernes, al derbi, entre el Unión Malocesto La Palma y el Iberostar Canarias, ¿qué valoración haces? ¿Ves mucha expectación de cara al partido? Veo mucha expectación, sobre todo esperando también saber cómo responde un Hugo La Palma, que está en un muy buen nivel ante un conjunto como el Canarias. El Canarias que está buscando certificar el ascenso lo antes posible, aunque desde el club y el propio Alejandro Martínez, la verdad que con sus declaraciones que se le trasladan a los jugadores, digan que no, ellos quieren cerrarlo lo antes posible, para olvidarse de todo esto, de que la prensa seamos unos pesados preguntándole cada día, quieren hacerlo ya y que lo siguiente que tenga que venir ya se empiece a trabajar cuanto antes, pero quieren hacerlo cuanto antes para quitarse ese peso de encima. Y la expectación viene también en saber cómo puede responder La Palma y como bien decía ahora el presidente Tonia Costa, aquí en Canasta de Cuatro, sabiendo primero qué plantilla es la que va a poder contar, con qué plantilla es la que va a poder contar Carlos Frades para ese encuentro, saber, confirmar los jugadores que va a poder tener, que no se le vayan con el Granca y que vuelvan también en plenitud de condiciones, cuándo puede hacer un entrenamiento completo, cuándo va a poder hacer un scouting Carlos Frades que lo pueda ver toda la plantilla, cuándo va a poder trabajar los sistemas, entonces todo eso viene del V La Palma, superándolo y confirmando que puede hacerlo durante toda la temporada, pero ante un partido como este, pues donde se va a ver el V La Palma, que ya ha sido capaz de responder, dar la cara frente a rivales como el Burgos en su casa y ahora lo tiene que hacer frente al Canarias. Bien, ahora estamos intentando localizar al presidente del Club Baloncesto Canarias, del Iberostar Canarias, Félix Hernández, para también escuchar la valoración del dirigente Eurinegro acerca del derbi del próximo viernes, pero antes de ir con el presidente del Club Baloncesto Canarias, bueno, parece que ya lo tenemos en línea, así que vamos a aprovechar ya la llamada con el presidente del Club Baloncesto Canarias. Don Félix Hernández, muy buena. ¿Qué tal? Buenas a todos. ¿Cómo estamos, Félix? Pues muy bien, muy bien.